El día ha llegado. El final de esta megateoría está al alcance de vuestros ojos. ¿Estáis preparados? Por si llegas a este vídeo de primeras, me gustaría instarte muy muy fuertemente a que te veas las dos partes anteriores. La primera, en la que expongo el misterio de Pokémon Platino que podría desembocar en todo esto, y la segunda, en la que hacemos un profundo análisis e investigación de distintas mitologías para sustentar lo que podría ser esta posible historia para los remakes de cuarta generación. Siento insistir, pero esto no son tres vídeos de la misma temática, son un único vídeo de casi una hora dividido en tres partes. Y si no te has visto los dos anteriores, o una de ellas, no vas a entender nada de lo que diga en esta, que básicamente son las conclusiones. Así que, lo dicho, si quieres disfrutar de este vídeo al 1000%, ya estás echándole un ojo a la lista de reproducción que aparece en la esquina. Porque este vídeo no se va a ir a ningún lado. Va a estar aquí esperándote. A no ser que termine en el mundo distorsión. Después de explicaros el cabo suelto y oculto que quedó en Pokémon hace más de 10 años, y ahondar por las mitologías que nos pudiesen dar una idea sobre lo que podría hacer Game Freak partiendo dicho misterio sin resolver, Ahora toca ver cómo podríamos hilar todo eso con el arco en el que nos encontramos actualmente en el lore. El de la energía infinita, o esencia, si nos basamos en mi teoría del todo. Pero vayamos medalla a medalla, que bastantes preguntas os dejé al final de la parte anterior, y creo que la primera que toca responder es… ¿Quiénes podrían ser los gigantes? ¿Tengo realmente candidatos para los combatientes en una pelea en el origen de los tiempos contra el dios Pokémon, emulando las mitologías que hemos visto? Pues como ya sospecharéis, creo que sí. Aunque antes de ir con ellos, supongo que como primera opción para estos seres titánicos, muchos habíais pensado en el Dinamax y el Gigamax, pero de aquellas no creo que estuviese ni pensada esta mecánica. Y además os recuerdo que estamos hablando de antes de la definición de las leyes del universo, por lo que seguramente no habría un ejército de Pokémon normalitos en Dinamax, precisamente. Nah, no creo que sea eso. Pero… os estáis acercando. Considerando que, como ya vimos en la teoría del todo, el lore a largo plazo de Pokémon se empezó a fijar por aquella época, tendría sentido pensar que para poder rivalizar con Arceus, necesitamos a Pokémon no solamente muy grandes, sino extremadamente poderosos, que seguramente pudiesen incluso influir en la esencia de su alrededor de manera consciente. Pokémon, que aunque no estuviesen pensados de aquellas, cuando hiciesen su aparición tendrían un poder incluso superior al de todo lo que habíamos visto hasta ese momento. Creo que ya mencionamos dos posibles candidatos para el Equipo de los Gigantes en la introducción de la primera parte, ¿no? La luz que emite por todo su cuerpo influye de diversas formas en los seres vivos y el medio ambiente. El poder ilimitado que emite su gigantesco núcleo puede distorsionar el espacio-tiempo a su alrededor. Estas son dos entradas de la Pokédex muy interesantes, de dos Pokémon en particular. Los únicos Pokémon que hemos visto con un poder similar al de un dios. Ultra Necrozma, el Refulgente. Y Eternatus Eternamax, la Negra Noche. Eternatus Eternamax no solamente tiene un poder mucho mayor al de las Zeus que conocemos, sino que como vimos en Pokémon Espada y Escudo y ya expliqué en el vídeo sobre su concepto, es capaz de provocar prácticamente a su antojo los fenómenos del Dynamax y el Gigamax en los Pokémon cercanos. Y si no es con su presencia, también se pueden alcanzar dichas formas mediante el uso de las Estrellas de Seo, que no son más que partes de su cuerpo, al igual que pasaba con Necrozma y los Cristales Zeta. Y bueno, del Refulgente también hablé largo y tendido en la teoría del todo, pero como pequeño resumen para los que os la vayáis a ver después de ver este vídeo, básicamente nos encontramos ante un ser que es capaz de brindar luz o energía infinita a universos enteros e incluso de afectar a los colindantes mediante los ultraumbrales. Y curiosamente, como con Arceus, ambos nombres podrían provenir del griego, siendo Necrozma, Necros y Prisma, Muerte y Prisma en griego antiguo, y Eternatus Eter a Eternatus Itanatos, que significan Eter, inmortalizado o Eterno y la Muerte en griego antiguo. Eterno, como si hubiese estado ahí desde el principio de los tiempos. Pero como ya he dicho, hice una comparación mucho más extensa y detallada sobre la similitud entre estos dos seres en el vídeo del concepto Eternatus, que también viene bastante bien para entender mejor todo esto. Y no solamente en el griego podemos encontrar similitudes mitológicas con alguno de estos mamadísimos Pokémon. ¿Os acordáis de la parte anterior cuando os hablé del origen de los Nephilim? ¿Os acordáis que dije que ya hablaríamos luego de esa representación de Satán? Pues ha llegado el momento. Un dragón rojo que provoca la caída de un tercio de las estrellas y con ellas consigue mezclarse con los humanos y corromperlos, haciendo que nazcan malvados y gigantes. ¿Todo ello como parte de su lenta lucha contra Dios para desembocar en el juicio final? Vaya, qué casualidad. No es como si precisamente tuviésemos entre manos a un dragón de tono rojizo, el color del fenómeno Dinamax, que provoca la caída de lo que la gente cree que son estrellas de SEO, pero literalmente son trocitos de su cuerpo, y que con su poder pueden provocar que Pokémon normales se enloquezcan y se conviertan en gigantes, lo que podría incluso terminar en el apocalipsis, la negra noche. Vaya, vaya, la cosa se pone muy pero que muy interesante. De hecho, incluso aparte de las estadísticas que ya vimos en la primera parte, creo que gracias a estos dos bicharracos podemos obtener casi un patrón para el resto de titanes. Atentos, porque esto os va a volar la cabeza. Veréis, algo que también se repetía en varias tablas, pero me lo he guardado hasta ahora es la palabra poder, que si os acordáis la podemos leer en varias inscripciones, pero concretamente en la tercera, casualmente la de los gigantes. El poder de los gigantes derrotados se encuentra en esta tabla. En la séptima, la primera vez que se menciona a los Pokémon. Los Pokémon comparten los poderes de las tablas. Y en la octava, haciendo referencia a la habilidad de Arceus. El legítimo portador de una tabla, recibe el poder de dichas tablas. Gracias a esta última inscripción, creo que queda bastante claro que con poder se están refiriendo literalmente a tipo, dado que eso es lo que recibe Arceus, el legítimo portador de cada una de las tablas, cuando se las equipa. Su tipo. Tipos de los que, como dice la séptima inscripción, gozan absolutamente todos los Pokémon. Entonces, siguiendo esta lógica y viendo la tercera inscripción, la que comenzó toda esta teoría. El poder de los gigantes derrotados que se encuentra en las tablas. ¿Son sus tipos? Desde el principio me gustó mucho que Eternatus fuese tipo veneno. El supuesto tipo del que la gente decía que era imposible que existiese un legendario. Pero que en este caso se justifica con que Eternatus es prácticamente un virus espacial que infecta con su esencia todo lo que le rodea, como ya vimos en su respectivo vídeo. Pero creo que la clave aquí es su otro tipo. El dragón. Veréis, como con la teoría del todo, este vídeo lo tenía en mente desde hace dos o tres años. Y después de ver a Necrozma siendo tipo psíquico puro, imaginaba que en espada y escudo nos darían a otro gigante monotipo más. Traduciéndose en la presencia de Eternatus. Pero claro, no era solamente tipo veneno. También era dragón. ¿Acaso entonces me estaba equivocando en mi búsqueda de titanes de un solo tipo como influencia para las tablas de Arceus? Pues sí y no. Dado que sí, es cierto que Necrozma solamente es tipo psíquico. Pero el refulgente, que es realmente quien nos interesa, gana el tipo dragón. Pero Sirgeri, tenemos 17 tipos de Pokémon en 17 tablas. ¿Acaso van a tardar 17 generaciones en mostrarlos a todos? Pues la verdad es que no creo, dado que si suponemos que este patrón de tipo X dragón se cumple para el resto de titanes, también podemos tener en cuenta que no encontramos un grabado diferente para todas y cada una de las tablas de Arceus, sino que solamente hay 8 textos distintos. ¿Podría indicar esto que hay 8 gigantes primigenios de 8 tipos distintos? De hecho, no sería raro que a partir de esos 8 se hubiesen creado el resto de tipos, dado que también tenemos que los cristales Z pueden ser de cualquier tipo, a pesar de que Necrozma sea solamente tipo psíquico dragón. Y casualmente, Arceus también es capaz de cambiar de tipo con ellos. ¿Casualidad? De momento, si esto fuese así, ya tenemos 2 tablas con dueño, la de tipo veneno y la de tipo psíquico. Y yendo un poquito más allá, casualmente el trío de la creación, tan relacionados con Arceus, también son tipo dragón. Palkia es agua dragón, y Dialga es acero dragón. Aunque como os dije al principio, nos especifican en las tablas que se separaron de Arceus después de ganar su batalla contra los gigantes. Pero de Giratina, fantasma dragón, no se nos dice nada en las tablas. ¿Podría todo esto darle un giro al papel de Giratina en el lore de Pokémon y al destierro por su violencia? ¿Podría suponer esto que también veremos una revisión más mamadísima de su forma origen en los remakes? Supongo que sí, que algo nuevo veremos sobre Giratina. Pero no creo que sea uno de los gigantes primigenios, porque aunque no se nos especifique nada sobre él en las tablas, si es parte del trío de la creación, es porque seguramente también nació separándose de Arceus como Palkia y Dialga, como ya mencioné en la primera parte. Hecho que seguramente se nos confirma a través del evento de la ruina Sinjo, en el que nuestro Arceus puede crear a cualquiera de los tres a nivel 1, y además en la iconografía del estado Mistrio. Pero aún así, mejor tenerlo en cuenta, por si acaso. Si continuamos con este planteamiento de búsqueda de dragones primigenios para otros titanes, esto podría incluso llevarnos a Mega Rayquaza o Latios y Latias, dragones volador. A los Kyurem negro y blanco, dragón hielo. O incluso al asqueroso de Cigarde, dragón tierra. Pero yo diría que no, dado que algo que comparten Eternatus y Necrozma es que el tipo dragón es el secundario, al igual que en el trío de la creación, a diferencia de estos dragones que acabo de mencionar. Aunque bueno, no sé si realmente este detalle sería definitorio, pero lo que seguro que es relevante es que ninguno de ellos acercaría a los más de 1000 de stats totales que tienen Eternatus Eternamax y el Refulgente. A lo mejor como mucho el dragón original de Teselia, pero dudo que lo veamos pronto. Pero bueno, creo que lo que nos ha quedado clarísimo es que contamos con 8 posibles tipos para 8 tablas con el poder de 8 poderosos titanes, de los que seguramente como mínimo ya conocemos a 2. Me gustaría añadir que viendo un poco de comunidad inglesa, ellos están decantando más por relacionar Eternatus Eternamax con uno de los miles de brazos que ayudaron a Arceus a crear el mundo según su entrada del Apokedex, lo que antes en general se pensaba que serían los Unown. Yo personalmente no me decanto por esa opción, ya que como hemos visto en este vídeo y en el concepto de Eternatus, casi que lo veo hasta más satánico que a Giratina. Pero bueno, creo que en caso de que fuese así, no entraría realmente en contradicción con esta teoría. Dado que, como hemos visto en las tablas, Arceus crea el universo y es después cuando se monta una WWE contra los gigantes. ¿Puede que estos gigantes, antes de volverse contra él o ser desterrados, le ayudasen a crear el mundo? ¿Que eso explique por qué los dos que ya conocemos son capaces de modificar la esencia y emitirla de maneras tan tochas, o incluso por qué Eternatus Eternamax funciona como un destructor de mundos? ¿Porque quiere destruir lo que le arrebató Arceus? La verdad es que al final esto de los gigantes está siendo casi hasta demasiado interesante. Tanto que no creo que el simple nombre de gigantes o titanes les haga justicia. Antes de ir a la teoría final con las conclusiones, me gustaría proponer un nombre para estos posibles gigantes que lucharon y perdieron contra Arceus en el Álbor de los Tiempos. Volviendo al tema mitologías, me gustaría hablaros de una algo más moderna, el universo de Lovecraft. Los archiconocidos mitos de Cthulhu también tienen un origen para sus dioses muy similar al que hemos visto en las mitologías griega, nórdica, babilónica y judeocristiana. De entre sus distintos grupúsculos de dioses, para lo que nos atañe a este vídeo, destaca uno, los primigenios. Los primigenios son una forma más de representar la irrelevancia de los humanos ante los horrores cósmicos que existen en el universo. En este caso en concreto, los primigenios son un panteón de antiguas deidades espaciales de aspecto monstruoso y prácticamente inconcebible para la mente humana, llegando ésta a enloquecer en caso de vislumbrarlos. Habitualmente de un tamaño colosal, inmensamente poderosos e inteligentes, llegando a tener incluso sociedades propias hasta que terminaron siendo encerrados y desterrados. Se supone que, en la actualidad, algunas sectas todavía los idolatran e intentan despertarlos de sus prisiones. Hay muchísimos primigenios, todos ellos enormes, monstruosos e igualmente inconcebibles, pero seguramente el más famoso de todos es, cómo no, Cthulhu. Como no soy ningún experto en el tema, me voy a limitar a leeros el extracto de la wiki que cuenta la historia de estos seres, pero si habéis prestado atención a las mitologías que expliqué en la parte anterior, no tendréis problemas en ver el porqué de todo esto. Los primigenios llegaron a la Tierra desde el vasto espacio exterior hace eones y tras cruentas batallas con los antiguos, que eran quienes por entonces dominaban el mundo, lograron establecerse y difundir su culto entre las criaturas. Pero entonces aparecieron los dioses de los hombres o dioses arquetípicos. Estos lucharon ferozmente y gracias a su dominio de la magia derrotaron y sellaron a los primigenios en los lugares remotos, usando para ello el poder del símbolo arcano. Desde entonces los primigenios permanecen encerrados, dormidos, pero algunos cultos y sectas que los idolatran como a dioses intentan despertarlos, pudiendo incluso llegar a destruir la Tierra. No es exactamente lo mismo, pero volvemos a encontrarnos con unas deidades muy poderosas que se terminan metiendo de leches con los dioses actuales y terminan encerrados esperando al fin del mundo. En este caso, además, se nos menciona que son gigantescos. Y aunque es verdad que Necrozma y Eternatus no tienen una forma física inimaginable que drene nuestra cordura con su sola presencia, porque... bueno, seguimos en Pokémon. Está claro que ambos tienen un diseño tan poligonal y rebuscado precisamente para transmitir esa sensación de que son algo ajeno a este mundo. Y además son capaces de modificar la realidad que los rodea. Aunque bueno, Eternatus sí que vuelve locos a algunos Pokémon. Podríamos decir que este grupo de titanes deberían ser algo similar a esos primigenios, pero en versión Pokémon. Encima, el rollito ese que tienen de sectas y cultos que los idolatran e intentan despertarlos me recuerda muy mucho a Ultrópolis y a Rose, la verdad. Así que... mola bastante. Así que, en resumen, así como en la teoría del todo propuse el término de esencia para hablar de la energía única que representa todo lo relacionado con la energía infinita, en este caso me gustaría proponer el nombre de primigenios o titanes primigenios para este grupo desconocido de gigantes de poder desorbitado que lucharon contra Arceus antes de que el mundo fuera mundo. Deidades de grandes dimensiones y poder, derrotados, desterrados e incluso encerrados a ceiones por un dios todopoderoso, y que esperan su momento para desatar el fin del mundo, al igual que en tantas y tantas mitologías. ¿Y qué queréis que os diga? Mola muchísimo más llamarles primigenios a ellos que a Groudon y Kyogre Super Saiyan. Fue una gran casualidad que acertase la teoría del todo de cara a la octava generación precisamente partiendo de la cuarta. ¿Pasará lo mismo con este vídeo? No lo sé, y en este caso lo dudo. Pero como ya os he dicho un par de veces, con este vídeo no os estoy diciendo que tuviesen pensado punto por punto todo este lore desde hace más de 10 años, sino que simplemente, si para los remakes de Diamante y Perla quieren tirar de algún hilo ya establecido en la saga, para devolverle a Arceus su puesto como dios Pokémon del nuevo multiverso, y que todo cuadre con las bestias que son el Refulgente y Eternatus en el contexto de la energía infinita, ¿Qué mejor forma ahí de hacerlo que darles el papel de primigenios en esa pelea original contra Arceus en su forma origen o creación o multiversal o como quieran llamarla? Pero un momento es que todavía no he terminado. Y si, basándonos en las mitologías que hemos visto antes, esa batalla en el origen de los tiempos fue la titanomagia del mundo Pokémon, pero ahora estamos viviendo el inicio de la gigantomaquia, del juicio final o del Ragnarok. ¿Y si estamos viviendo el regreso de los antiguos primigenios desterrados por Arceus? ¿Y si, como Hércules, el héroe mortal destinado a ayudar a los dioses para evitar su destrucción, es nuestro protagonista de alguno de los futuros juegos? O, por el contrario, como ya mencioné en la teoría del todo, tiene que ver con la Cromo y el Giovanni dimensional. ¿Y si incluso podría ser a Zeta el que lo inició todo y lo terminará todo? Tal vez el humano que comenzó todo el arco de la energía infinita al atravesar romper las leyes naturales, todavía no haya muerto porque no ha cumplido su destino. Queda bastante chulo y poético, la verdad. O, ¿y si este elegido fuese la persona a la que están buscando las chicas fantasma en la sexta generación? Justo en la generación en la que realmente se empezó a cimentar todo el arco de la energía infinita. Puede que con el remake de cuarta generación se nos muestre más sobre esta subtrama tan interesante que se dejó abandonada hace más de 10 años. Puede que a partir de ahora se nos vaya mostrando generación por generación los titanes primigenios que nos faltan por conocer. Puede que todo esto desemboque en el final de Pokémon, con una épica lucha del Team Arceus Origen contra el Team Primigenio, y que al final la balanza se decante por la ayuda de algún humano elegido. O puede que simplemente esto marque el final de la saga de la energía infinita y comience algo nuevo en el lore de Pokémon. No lo sabremos hasta que no lo tengamos encima. Pero, como ya he dicho, puede que acierte con todo esto o no. Esto es más un ¿qué haría yo con el futuro de la saga a partir del remake de cuarta generación basándome en lo que tenemos actualmente, y un misterio sin resolver de los juegos originales? Así que, si os ha molado, ya podéis ir suscribiéndoos, diciéndole a Game Freak que me contrate, y evidentemente, siguiéndome tanto en Twitter como en Twitch, que por ahí básicamente os fui adelantando toda esta teoría, y seguramente lo haga con las siguientes. Lo dicho, esto no ha sido una teoría del todo, y puede que todo esto esté hilado demasiado fino, y los primigenios sean algo que Game Freak no contempla, porque ya han descartado todo el tema de los gigantes y Arceus. Pero si en los remakes de cuarta nos brindan algo la mitad de espectacular que lo que os he contado en estos tres vídeos, seguramente lo disfrutaremos bastante. Y si no, bueno, siempre os quedarán mis vídeos, que a veces incluso acierto. Después de la chapa que os he soltado en esta mega teoría, hoy más que nunca, muchísimas gracias por vuestro tiempo, y que la esencia os acompañe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!